¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! A partir de ahora, en este canal, iré haciendo vídeos de las noticias más interesantes de las que está ocurriendo en el mundo científico. Por ejemplo, en este vídeo hablaremos sobre los telescopios de la NASA, que se preparan para revelarnos detalladamente el cosmos. También te hablaré de exoplanetas ovalados y otros con oxígeno, y de la detección en tiempo real de agua en la Luna. Asimismo, te contaré sobre el primer trasplante de corazón de cerdo a un humano. También sobre nuevos estudios sobre el cáncer de piel y sobre la naturaleza sexual de los delfines. Además, ¡ojo! El Sol Artificial de China alcanza nuevos récords en su funcionamiento. Vamos, ya ves unas noticias muy interesantes, así que no te las pierdas y acompáñame hasta el final del vídeo. Pero antes, no dudes en suscribirte si aún no lo estás y activar todas las notificaciones si te mola el contenido. Y recomienda este vídeo a alguien para que se sume a nuestra comunidad. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Muy bien, comencemos con las noticias de esta semana. Trasplantan con éxito un corazón de cerdo a un hombre en los Estados Unidos. La Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland informó el pasado lunes que logró trasplantar un corazón de cerdo modificado genéticamente a un hombre de 57 años, en una cirugía que se calificó de histórica. David Bennett fue operado tras sufrir una arritmia y se encuentra bajo vigilancia médica en buen estado de salud. Según la institución, esta era la única opción disponible para el paciente, ya que varios hospitales habían descartado la posibilidad de hacerle un trasplante convencional. Me parece algo tremendo. Y por supuesto, espero que todo resulte bien. China descubre que el cubo misterioso en la luna no es más que una roca. El rover lunar chino llamado U2-2 llegó a lo que hace unas semanas describió como un misterioso cubo en el lado más lejano de la luna. Tras movilizarse por más de dos días lunares, que son unas dos semanas para nosotros, el rover pudo fotografiar el objeto. Y como no, resultó ser una simple roca cercana al borde de un cráter, cuya forma fue descrita por el equipo chino como un conejo que está por comer. Y fue una lástima para los que se ilusionaron en la posibilidad de que fuese una base extraterrestre. Descubren cómo funciona la primera línea de defensa contra el cáncer de piel. El equipo científico, liderado por Fátima Gebauer, del Centro de Regulación Genómica, llevó a cabo el estudio mediante la recopilación de queratinocitos de ratón, el tipo de célula cutánea más abundante en la epidermis. Los queratinocitos pueden dar lugar a varios cánceres de piel, incluidos los carcinomas de células basales y escamosas, que son dos de las más frecuentes en humanos, y que se desarrollan en la parte inferior y superior de la epidermis respectivamente. Pues bien, descubrieron que la proteína CSDE1 coordina una compleja serie de mecanismos moleculares que impulsan la senescencia en las células de la piel, ralentizando su función sin causar la muerte. Los expertos explican que las células senescentes actúan como un cortafuegos contra el cáncer, suprimiendo así la formación de tumores. Y lo que está claro, que este estudio puede ayudar a generar nuevas protecciones contra estos tipos de cáncer. El nuevo telescopio de rayos X de la NASA está listo para observar el cosmos. El más reciente observatorio espacial de la NASA, denominado XP, ya está preparado para enfocarse en los objetos más increíbles del universo, como pueden ser agujeros negros o estrellas de neutrones, y así poder cambiar nuestro entendimiento del cosmos. Este satélite de 330 kilos fue lanzado el 8 de diciembre en un cohete Falcon 9 de SpaceX. Y ojo, que costó unos 214 millones de dólares. Y según el líder de la misión, Martin Weisskopf, sus tres detectores están preparados para empezar una campaña de dos años, donde observarán la polarización de la luz que emana de las entidades cósmicas con una precisión inédita. Se encuentra evidencia de un exoplaneta ovalado. Lo que oyes, los datos de la misión Keops de la Agencia Espacial Europea, muestran que el exoplaneta Wasp 103 b, un gigante gaseoso dos veces más grande que Júpiter, ha sido deformado por las potentes fuerzas de marea que se generan por su estrella anfitriona, la Wasp 103, en la constelación de Hércules. Y es la primera vez que se constata este efecto balón de rugby en un objeto de masa planetaria. El reactor de fusión de China rompe récord de temperatura. El llamado sol artificial de más de un billón de dólares logró una nueva marca, al llegar a una temperatura de 70 millones de grados Celsius durante más de 17 minutos. Y ojo, que eso son unas cinco veces más que el sol. ¡Sí, sí! Y esto acerca a los científicos a la creación de una fuente casi ilimitada de energía limpia. El reactor nuclear somete átomos de hidrógeno en plasma a presiones y temperaturas extremas para crear helio, emulando así los procesos que ocurren dentro de las estrellas, donde se produce luz, calor y una cantidad de energía enorme que no contamina. Y sí, puede sonar sencillo, pero para nada lo es. Este proyecto de China, llamado EAST, culminará en junio y sirve como preámbulo de prueba para lo que será el reactor nuclear ITER, el más grande del mundo que se está construyendo en Francia y que es parte de una colaboración entre 35 países. El ITER cuenta con el imán más poderoso del mundo y se espera que comience a funcionar en 2025. Descubren que las hembras de delfín tienen un clítoris funcional. Los científicos ya sabían que los delfines eran animales muy sociales y que estos tienen relaciones sexuales durante todo el año como una forma de forjar y mantener los vínculos. Además, se había observado que las hembras presentan un clítoris situado en un lugar que haría probable la estimulación durante la cópula. Y es por ello que un equipo de investigadores liderados por Patricia Brennan, estudiaron a fondo el órgano sexual de las hembras de delfín y hallaron que la forma del tejido eréctil cambia cuando los animales se convierten en adultos, lo que sugiere que adquiere un papel funcional. Así que se lo pasan pipa. Una nave china es la primera en descubrir agua lunar en tiempo real. La Chang 5 ha podido detectar presencia de agua cerca de su punto de aterrizaje, usando un instrumento que mide el reflejo espectral del regolito y las rocas. Y es que desde 2009 se sabe que hay agua en el satélite natural. Sin embargo, ninguna misión había podido detectarla en tiempo real. Incluso las muestras que trajeron los astronautas del Apolo en los 70 no pudieron estudiarse a fondo hasta décadas más tarde, cuando los equipos de laboratorio ya habían mejorado. Pues bien, esta presencia de agua en el satélite es de 120 partes por millón en el regolito y 180 por cada millón en roca suave. Es decir, una consistencia baja, pero presente. Se detectan por primera vez átomos de oxígeno en la atmósfera de un exoplaneta. Un equipo internacional, con participación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, publicó en Nashur Astronomy el hallazgo de átomos de oxígeno en el exoplaneta KEL 9b, la primera detección de este compuesto en una atmósfera exoplanetaria. Algo que es brutal. No obstante, con una temperatura diurna de más de 4000 grados, el planeta descubierto en 2017, es el exoplaneta más caliente conocido hasta la fecha. Se trata de un gigante gaseoso similar a Júpiter, con la diferencia de que la temperatura en su atmósfera es tan alta como para fundir el hierro. Unas condiciones en las que la vida no puede prosperar, aunque se haya detectado oxígeno. El telescopio James Webb se prepara para sus próximas maniobras. En los próximos días, el telescopio espacial más poderoso de la humanidad llegará a la zona de inserción, el punto Landgrave 2 entre la Tierra y el Sol. Un punto donde debería poder quedarse sin gastar casi combustible debido a la alineación que allí existe entre el planeta, la estrella y la Luna. Pues bien, en sus próximas misiones, tendrán que ver con maniobras complejas para empezar a funcionar, ya que debe alinear sus espejos y alistar sus instrumentos, algo que requiere de tiempo y trabajo. Y es por ello, que el equipo de la NASA se está encargando cada día para colocar el telescopio en el punto exacto y calibrar todas las funciones. Según la NASA, la alineación básica de los espejos puede durar hasta tres meses, tras los cuales empezarán las pruebas de imagen. El objetivo es tener todo alineado en el día 120, que sería el 24 de abril. Y aún así, se espera que las primeras imágenes sean borrosas. Y la verdad, yo no puedo esperar para ver cómo funciona. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Y estas son las noticias de esta semana, Curioso. ¿Brutales verdad? ¿Cuál te ha molado más? No olvides dejar tu comentario, recomendar el vídeo y un buen like si te ha gustado. Ah, y si no eres suscriptor, te animo a que lo seas y que le deis a la campanita. Además, te recomiendo este vídeo que te va a encantar y mis otros dos canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.